Mientras las coronas de flores y los recuerdos se muestran resecos en la mayoría de nichos del pabellón San Hilarion en el cementerio La Pacheta, uno se caracteriza por mantener un mar de flores. Es la tumba de Víctor Apasa, quien muriera fusilado trágicamente cuando estaba en vigencia la pena de muerte en el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Velasco Alvarado era la primera vez que salía de Lima en gira política. Iba por Cusco, Puno, en Puno le esperaba uno en el paredón, venía a Carequipa, le esperaba a Víctor, iba a Tana y le esperaba a un evangelista, regresaba a Lima y Solón Poma, el que había asaltado la agencia del diario El Comercio, también estaba condenado a pena de muerte esperando la ejecución. ¿Qué había pasado? ¿Por qué tomaba esta actitud del poder judicial? El poder judicial siempre ha sido pétero. Todo cambiaba en los poderes del Estado en el Perú, menos el poder judicial. El poder judicial no cambiaba nunca, eran unos dioses los córdolos de la Corte Suprema y la Tierra. Todo cambiaba, el Ejecutivo, el Legislativo, todo cambiaba, menos el poder judicial. La sentencia se cumplió luego de un penoso proceso judicial que terminó con una orden de la Corte Suprema. El segundo tribunal compuesto por los vocales, Julio Mostajo Chávez, Eduardo Cáceres Bedoya y Hernán Preto Glave, ya casi todos han muertos, no más creo que está vivo. Y el fiscal era primero el doctor Bustamante, que tenía ganas de pedir la pena de muerte, pero no podía, porque no podían acreditar que Víctor Rapaz era casado. Después entró el juicio oral, se llevó a cabo con el fiscal, el doctor Horacio Rodríguez, quien solo pidió 25 años de internamiento en ese tiempo, mínimo 25 años de internamiento. No podía pedir la pena de muerte porque no había partida de matrimonio. Y hasta ahora no hay en el expediente partida de matrimonio. ¿Pero quién es este hombre sobre el cual se ha tejido un mito de adoración comparable a la zarita colonia? Se dedicó al pastoreo en la sierra, desde los seis años hasta los once años, en que se pierde de su casa y se va a Juliaca, una actitud que toma debido al trato demasiado rudo y frecuentes castigos que le prodigaba su padre. ¿De Nancy? De Nancy. De Juliaca lo trajeron, un comerciante lo trajo acá, en una bodega junto con el ganado, una bodega de carga de ferrocarril. Unos horregos. Aquí lo venden, ha visto la pasa a Juan Barreda, quien también lo castigaba mucho, por lo que se escapa y en San Camilo es recogido por una señora, Paula. Apasa Quispe fue un peón que vivía en La Joya. Un problema de celos lo condujo a asesinar a su conviviente. ¿Cómo así se suscitan los hechos? O sea, ¿él vivía por el sector? Él vivía ahí en La Joya, en la estación del ferrocarril. ¿A qué se dedicaba? Agricultor, pero era un agrícola. Entonces había conseguido un puesto en el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, era antiguamente. Entonces, esa noche, la noche del 22 de febrero, me parece, se fueron, salía Apasa con dirección a su trabajo a dormir, a la caseta del Ministerio de Fomento. Y durmió, efectivamente, ahí junto con dos trabajadores más. Pero según Apasa, pues, él soñó que su esposa lo engañaba. Se despierta a la medianoche, un poco más, y regresa a su casa por la línea del ferrocarril. Y su casa quedaba en un callejón, en su habitación. Y ve un bulto que se mueve, según dice Apasa. Se acerca ahí y encuentra a su mujer, fuera de su casa y en el callejón de entrada. Entonces, cuando la señora tenía género fuerte, lo comienza a increpar al revés, Apasa ya también. Apasa lo comienza a celar, la señora Apasa. Entonces Apasa le dice, yo iba a dormir acá en la caseta del Ministerio de Fomento, yo soy con dos dedos a dormir. A ver, vamos. Luego de una discusión, sale con su esposa por el ferrocarril, rumbo al Ministerio de Fomento, hasta que la discusión se desbordó. La señora pierde la economía, lo mismo que Apasa, y se produce el hecho. Pero, como digo, una pedrada en el temporal, a este lado, que le dio Apasa con la misma piedra a la señora, la señora se tambalea y cae al otro lado, y se golpea el otro temporal en la línea del ferrocarril, porque iban por las líneas del ferrocarril caminando por el centro. Ahí es cuando Apasa hace lo que en estos casos generalmente se hace, se trata de desaparecer el cadáver. Luego de asesinar y enterrar a su esposa, Apasa denuncia en la comisaría ante el policía Martínez que su esposa había desaparecido. El policía Martínez, se hizo el que le creyó la denuncia, pero en realidad no le creyó, le dice, sí, ¿qué ha pasado con tu mujer? No sé, pues, se ha escapado, se ha ido. ¿Pero con quién se ha ido? No sé, pues. Anda, búscala, no lo detiene Apasa, nada. Lo suelta Apasa y corre, búscala, pues, por ahí debe estar y de ahí regresa. Este policía Martínez lo siguió a Apasa, pero muy discretamente. Incluso lo llevó a observar en sus movimientos como prismáticos y vio que Apasa va en la joya, se siente en una piedra y no busca a nadie. Si se mueve, debería buscar, no buscaba a nadie, se estaba sentado ahí, pues, en el día. Ahí es cuando la policía, este sargento, entra en mayor sospecha. Mayor sospecha, ya ahí lo aprenden, recién lo detienen, pues no había buscado a nadie si había denunciado que se había perdido o se había fugado a su esposa. Si bien Apasa Quispe no es inocente, su abogado persiste en que la sentencia de los jueces fue injusta. Los pueblos desagravian a sus miembros cuando creen que es injustamente muerto, o fucilado, o asesinado. El caso de Apasa no es único en el Perú. Ahí en Lima está Sarita Colón, en el norte, en Cajamarca, hay otro. Y en el centro, en Huancayo, me parece, en Huancauja, hay otro. Igualito que Apasa, tienen la veneración de los ciudadanos. Para mí, por ejemplo, es un desagravio que se hace a Víctor Apasa porque los magistrados de aquel entonces cometieron un exceso. Antes del paso de Víctor Apasa por el fuego de los fusiles, dejó un testamento de 10 puntos ante un notario de la ciudad. Estuvimos en la secretaría de la oficina al al-Qaeda. Ahí le facilitaron eso. Y tenía ciertas comodidades, parece, en el penal, porque al hablar de sus bienes, hablar de los enseres que tenía en el penal, entre ellos me parece que había un ropero, un mesita, siñas, bueno, sí, cosas propias, para su trabajo, sus herramientas, y se las indica con bastante detalle. Además, fue su última voluntad dejar como herederas de sus propiedades a sus menores hijas, nombrando como albacea a Humberto Laechea Géldres, alcaide del penal. La muerte de Apasa trajo una estela de mitos y leyendas después de su fusilamiento. A un mes del hecho, murió repentinamente uno de sus juzgadores. Las coincidencias, según el rumor popular, el Vox Populi, al poco tiempo de que lo enterraron a Apasa, a menos de 30 días, cargó con el juez que había dirigido toda la ejecución, el doctor Raúl Cuadras Coveo. Otro de los jueces murió de una enfermedad que necesitó sucesivas operaciones que le amputaron sus extremidades hasta dejarlos sin vida. Mientras tanto, su tumba permanece rodeada de una estela de veneración y misterio. A pesar de que hay quienes creen que no se debe venerar a alguien que mató a su esposa. Digamos que se ha convertido en una especie de mito que le prendan sus velitas. Me parece contradictorio porque se pone en velas y se da culto a personas que la Iglesia Católica los considera extraordinarios en las virtudes propias de la región y no a personas que han fallado y han tenido incluso actividades criminales y homicidas. El testamento de Apasa tampoco pide ese culto popular, solo pedía perdón a Dios. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!